¡Suscríbete! Banjo Kazooie Ok Creo que este nivel lo voy a dividir en varias partes Porque está muy largo el maldito No, primero golpeamos esta mierda y abrimos ¿Qué es lo de eso? La primavera, creo Bueno, no me sé, eran las estaciones de daño Pero creo que es la primavera ¡Vamos a la primavera! Sí Bueno, aquí en este nivel hay muchas notas muy, muy esparcidas En cada área hay varias notas Creo que en otoño es donde hay más Pero bueno Tenemos que ir cada estación por estación Con ese monstruito Que se está vestido como Como Robin Hood No sé, creo que lo supone que es En serio, creo que lo supone que es ese monstruo ¿Cuántos totems tengo? 31 No, ese me sobraría Mejor no lo agarro ¿Qué es eso? ¿Puedo subir esta mierda? Creo que no, a ver Oh, sí, pero Creo que todavía no tenemos que subirnos ahí Pero es más adelante Vamos por el agua Uy, está lloviendo Ya se dieron cuenta Uy, sí, este nivel tiene una música muy Genial, me encanta esa música Que alguien mueva esta roca Wanty no puede entrar a su casa Ah, pobre estúpido Bueno, eso lo vamos a tener que hacer después En otra época del año Nos vamos acá Aquí, a este lugar extraño Un toro mágico Y una de las casitas mágicas De miel Bueno, yo cuando era pequeño pensaba que eran casitas Que hay aquí un hoyo Veamos ¿Qué pasa? Sí Una puta madre Estamos en los huevos ahí Veamos un par de huevos más Sí Oh, una planta mágica Bueno, esa planta no se va a servir En otra época del año todavía Sí Muchas cosas que se hacen en este nivel En este nivel Se interlazan con otras partes del mismo nivel Ay, siempre cago huevos, paciente Fuego con los pájaros de mierda Bueno, lo golpeamos Sí, se muere Voy a agarrar esa miel Ay, sí Esa mierda Son unas espinas Sí, pues no podemos pisar ahí Ok Vamos a avanzar por todo el árbol mágico A ver Está casa del mumbo Todavía no voy a ir a hacer eso Voy a dar toda la vuelta al árbol para ver qué encuentro A ver si encuentro notas ¿Cómo es, ah? A la maldita cámara Me odia Se me caigo Esa mosquita es muy pegajosa No, creo que alguien pueda negarlo Ay, me caigo a la puta madre Bueno, aquí necesitamos ser bastante puestisos La puta madre Me caí Ay También soy más estúpido Esto pasa por querer matar pájaros a huevo Como soy una persona muy vengativa Y voy a matar a ese pájaro de todas formas Ok, así se supone que deben matarlo Ahora no caerse Ay, la puta madre De hecho creo que es el único huevo flotante del juego ¿Vieron? Era un huevo flotante Los huevos flotan y brincan en el aire Oh, sí Eso está normal Más notas Una pluma dorada Ah, no voy a gastar una pluma dorada Para dar otra pluma dorada Eso sería estúpido ¿Cómo es esa cosa? Bueno, todavía no podemos pasar por ahí Como pasa con las otras mierdas Voy a tener que subir por acá Tananananananananananananananana Oh, una vida No quiero esa vida Ajá, ajá Perfecto Am No hay notas para acabar O sea, está este mumbo token A ver O sea, sigamos subiendo Bueno, cómete ese huevo mierda Ajá, ajá Nananananananananananana Oh, sí, también nos van a hacer falta estas cosas Un mumbo token Bueno Como me sobran Pues no me voy a agarrar Y aquí es como Con el clanker Y bueno, aquí vamos a subir aquí ¡Wiii! Es que es ¡Ey! Muy complicado Subir Ya está Otro mumbo token Ok, puentes flotantes Maderas flotantes No sé qué rayos Este nivel parece de Mario Bros Con esas porquerías extrañas flotantes Y ahí está el interruptor de No tengo idea de qué estación es De todas formas lo activaré Y así abrimos otra estación del año Realmente han pasado seis minutos Vaya, qué rápido Aunque sí he notado que no tengo ningún rompecabezas Bueno, entramos a casa y a ver qué hay Eh, musiquita Morder Masticar A Noob Noob le gustan las bellotas Comerá algunas más Claro No sé por qué me dice eso Me queda importar lo que haga con sus bellotas Vamos, si no hay nada Además de estos huevos Creo que no, me caigo Ay, disfruta de tus bellotas Esa ardilla ridícula Que por alguna razón es más grande que yo Esa es una ardilla más grande que un oso O es que acaso este nivel es gigante Oh Eso tendría más sentido Ok, aquí ¡Un huevo gigante! No puede ser Bueno, o sea, lo mismo que hicimos en el ¿Cómo se llama? ¿Nivel 3? ¿4? Bueno, lo que importa es que vamos a pegarle ¡Urra! Yo soy... ¡Ey! La increíble Aguilar No necesito dormir ¡Ahora! Bueno, duerme, Aguilar No importa lo que hagas ¿Por ahora? Oh La puta madre Voy a quedar Ay, no, me caigo Me caigo la puta madre la puta madre no puede ser corto hasta que llegue ahí de nuevo continuamos espero estar no caerme ya como cuatro veces que me caigo no, 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 no para no alargar el video ah no, no, otra vez ahí No se vea ya de nuevo Aquí estoy de nuevo Puta madre No voy a caer por tu culpa, estúpida madera Ah, perfecto Pero creo que esa no era la madera que me caga Creo que es esta Ahí ya está Solo tengo que llegar al otro lado Sí, por fin A ver, este Jinjo con cuidado Perfecto Tenemos nuestro primer Jinjo Avancemos un poco más Ok, que madre Y que estas cosas raras de Clanker Hachas con madera Va a ser Ay, aquí tenemos nuestro primer rompecabezas Sí, es nuestro primer rompecabezas en todo el mundo Solo me tardé nueve minutos Oh sí, eso es nada normal Bueno Ahora vayamos a la siguiente estación del año Sí, eso y todo eso Pero aún rompecabezas Ahora como no soy un troll estúpido No voy a regresarme así Sino que me voy a tirar así Y no sufre ningún daño O petról Bueno, vamos de nuevo Al lugar de las estaciones Y vayamos a otra estación Ya que abrimos Cada estación abre otra Por si se preguntan Ajá, vamos a la siguiente estación A ver Como La mierda Del verano Creo que es del verano este Bueno Ajá Vamos al verano Ah, esa cosa tiene el lente de sol Ay, tener hambre Necesitar cinco rugas Bueno Vamos a tener que darle a comer A esa cosa Ah, matamos al Robin Hood Wesker No recuerdo que aquí estaba El Jinjo Amarillo Tienen paz abejas de mierda Si no hubiera esos horriblemente grandes ojos Oh, vean Un gusano Uff A los animales hambrientos Les gustan los gusanos Las rugas Bueno, de mierda que sea Un extraño bug Realizado por una hoja Plum Ay, mierda Ah, cada estación tiene su propio Como quien dice Su propio remix ¿Que hay algo? No, otra vez un bombo toque Y como ya dije No necesito Ya que la transformación aquí nos cuesta solo 25 Ah, otra cosa No pueden transformarse Más que en una estación Que es la que pasé hace un momento Ahí no tiene ni playa Ahí tiene unos shorts Ahí está nuestro amigo Castor Parece bastante fuerte Puedes mover esta roca Por mi Por supuesto Ustedes de todo el universo Denme su energía ¿Qué? Así, así ¡Oh! ¡Wow! ¡Vaya fuerza! Entra y te da tu recompensa ¡Oh, sí! Animales del mosque Son tan amistosos Ah, no puedo llegar Ciertamente tenemos que llegar En la siguiente estación Ahí Cuando vuelva a llenarse de agua Aquí Realmente Una otra oruga Tenemos dos orugas De cinco No se preocupen Ahí de sobra En este nivel Ah, claro Piensan que tienen que agarrar Exactamente las que yo estoy agarrando Vemos que hay más para acá Estoy bien chismoso Y ahí está La siguiente estación No entiendo cómo nadie puede vivir En un lugar donde Suele llenarse de agua O sea Paso que en el árbol Pero En un área Que está Mucho más bajo Que el nivel del río Bueno Pues creo que eso está mal Yo podría vivir así O tal vez sí Tal vez es una de las preguntas Que el universo nunca se contestará Bueno, lo que sea Bueno, vayamos más adelante No, 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 no Ahora ¿Qué debíamos hacer? Oh, sí Debemos subir acá Las ocas de nuevo Aunque para que no se me Por estúpido Me subí antes No hay notas aquí Ah, ya basta Es que pide la cámara Acómodate bien Ah, me recuerdo Bueno, voy a buscar Orugas de mierda Oh, aquí solamente Es como una especie De mini atajo Bueno Ay, mierda Ya déjame Bajo estúpido Bueno Bueno Ahora vamos a ver Donde habíamos plantado Nuestra plantita Cuida con el señor Toro de Conker Que se muere Bien, bien feo Bueno Oh no Sois vosotros de nuevo Kobe pensaba Que aquí estaría A salvo Pues te jodes Puedes parar Me ha llevado siglos Conseguir más agua ¿Qué? ¿Y siglos es igual a qué? ¿Dos meses para un jamello? Sí, no Subí la parte del desierto Hace dos meses No, un mes creo Ni un mes Ha pasado De que subí esa parte Ok Voy a poner Dos alergitas Mojón más Tenemos Tres Zorugas Oh muérete Tararara Ay Bueno Ciertamente no me importa eso Bueno Quiero ir con Mumbo ahora Ya que solamente Van a decir Oh la chingada No No va a dar nada Así que Acá me esfuerzo No Nada Vamos a subir por acá Cágué Creo que había algo ahí No No es ahí Creo que más adelante Ay Ahí está el gusano Y lo cachamos Oh sí Abejas trolling Que te persiguen Sin razón aparente A ver Ahora sí Voy a intentar Acá me pasa A ver Es tu pie de cabezona Y conseguimos Nuestro segundo Rompecabezas Perfecto Y vamos a rompecabezas En dieciséis minutos Siete Diecisiete minutos Dieciocho minutos Diecinueve minutos Bueno no es cierto A la puta madre ¿Qué pasó ahí? Estúpido Lag O Lich O la mierda Que sea Voy otra vez Voy otra vez Voy otra vez No sé Cuáles pájaros He matado Ese no Lo maté Au Estúpido Enemigo 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 Que utiliza Especie de glitch Para atacar Como ya sabíamos Este nivel Iba a estar Más largo Más difícil Y toda la mierda Y es obvio Es el último nivel Cabrón Cabrón No mames Qué pedo Ay casi me muero ahí Bueno no morir Morir Si no Casi me caigo ahí No quiero ese mumbo Token No necesito No lo 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 necesito Ok Vamos a entrar A esta cabañita Y conseguimos Nuestro tercer Rompecabezas Uy perfecto 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 No me caí Me siento Realizado Otra vez el puente Mágico Que vuela Por su cuenta Y el plug De mierda Me cagó La vida Ay nos vemos Cuando llegue ahí Nos canso Cinco minutos De grabación Bueno otra cosa Es que aquí Se me olvidó Agarrar Este Gusanito Tenemos seis gusanos Ya nos sobran Bueno voy a volver Ahora si hay Oh y otra cosa Bueno eso está por ahí Por aquí Por donde subimos La primera vez Pues aquí Hay unas notas Ok vamos a estar aquí Oh Que es esto Oh Perfecto Vamos a meternos Oh un panal A los osos Les gusta la miel El oso Va tras el Trozo de miel dorado De Grunty Y Cadle Subas Oh se mueve esta mierda Y se mueven solas Las pendejas Sarg nos ha vencido Bueno de todas formas Nos estamos Cansando de Protegerlo Claro Y tenemos nuestro Cuarto rompecabezas Bueno ya estamos avanzando Un poco más rápido Acá no hay nada No hay nada Por qué salto Si puedo subir corriendo Salgamos A subir de forma peligrosa La cámara no te ayudará Te odia de por vida Cámara de Nintendo 64 Siempre te traiciona Trata de matarte a diario Si si es muy cabrona en sí No puedes confiar en ella Siempre te troleará La cámara de 64 Siempre es bien Mamona Vamos a ver a nuestro amigo Ardilla gigante Tejido Nook nook Ha comido Demasiadas bellotas Y no me quedan Para el próximo invierno Ay pequeño estúpido Ok No esperaba que hiciera eso Pero bueno Otro gusano Ah otra cosa Es que parece esta madre Extraña aquí Parecen maderas extrañas Acordas Estaciones que están pasando Para que Vean que El nivel cambia Cada vez más Otro gusano Lo agarraré Solo por No De hecho no Yo sé que lo vamos a necesitar Más después Así que no estoy agarrando De más Hasta Están estas aves troll Aquí Para que sea más difícil Pasar Y pronto Lo agarraré Bien Lo hagamos con Nuestra águila gigante bebé Que es ahora sí Como 50 veces más grande Que un oso Sabrosas orugas Sabrosas orugas Ya está Cinco orugas Para Este pájaro mágico Okidoki Se hizo más grande El reductor Ay Está lleno Necesito Dormir Más Se vuelve a dormir Y Que no sé por qué El águila tiene un pañal No sé por qué Un oso tiene pantalones Y una mochila Con un ave adentro Así que dejaré de hacer preguntas Que deberían haber hecho Hace mucho tiempo ya Bueno Creo que Aquí dejaremos esta parte Ya son 25 minutos De grabación Y pues para no trollear Ya Dejarlo hasta aquí Nos vemos En otra parte de Banjo Kazooie Hasta la próxima Wiii